El Centro Pastoral Sagrada Familia es ya una realidad para los fieles de lo alto del Puente Nuevo, así como los vecinos de todos los residenciales contiguos que se ubican en la antigua carretera Granada. Perteneciente a la Parroquia de la Guardia, este centro pastoral dará servicio a más de 1.500 personas, cuyo número se duplica en época estival, fines de semana y puente. El obispo diocesano, don Amadeo Rodríguez Magro, presidió la bendición del altar y la inauguración del templo. ¡Gracias!